Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Lara San Juan, que continúa la búsqueda según un parte de la Armada, son varios los barcos que están trabajando en la zona, pero por las condiciones climáticas, las malas condiciones climáticas, no se pueden analizar los tres contactos encontrados por el destructor Sarandí. Tenemos más noticias en esta síntesis. Detenido con arma tumbera. Tiene 33 años y trabaja en una empresa avícola, el hombre que quiso ingresar ayer a la Quinta de Olivos. Identificaron a Jorge Reutemann. Se trata de un médico desaparecido en el hospital Posadas en 1976. En el lugar funcionó un centro clandestino de detención. Ataque al narcotráfico en Nochebuena. En Misiones, Prefectura secuestró casi 3 toneladas de marihuana durante un operativo en Jardín América. Después del desalojo en Jujuy, liberaron a 21 de los 25 trabajadores del Ingenio La Esperanza detenidos por el corte de Ruta 34. Canadá se endurece con Venezuela. El gobierno de Trudeau expulsará a un diplomático de Caracas e impedirá el regreso del embajador de ese país. Río con playas más seguras. Movilizó 10.000 policías para que los turistas no estén en peligro, ya que temen que la guerra en las favelas se traslade a las playas.